Hoy es una sesión corta, tenemos dos horas que se van rápido, aunque no es lo que dejamos. Entonces lo que quería proponer era que nos presentáramos cada quien, pero más allá del nombre, que comentáramos qué nos había traído hasta aquí, personalmente o cómo nos habíamos enterado de este espacio para charlar, que finalmente es un buen espacio. Y el siguiente punto, ese sería un primer momento, que el siguiente punto tiene que ver, y esta sesión es de manera general una parte introductoria, antes de revisar algunos materiales y experiencias concretas, quisiera trabajar, o que esta sesión la dedicáramos a trabajar sobre algunas ideas respecto a la autonomía. Lo que gira en nuestra experiencia, en lo que hemos escuchado, en lo que hemos leído al respecto, y entonces podamos avanzar hacia una idea más común sobre autonomía, que utilicemos un poco mañana al revisar algunas experiencias. ¿Experiencias concretas de...? Experiencias concretas de autonomía en México. Que, digamos, a mí me gustaría extenderme a lo largo del continente, hay muchas experiencias, a veces se llaman autonómicas, a veces no, pero, creo que si logramos tener alguna idea en común sobre el proceso, sobre la autonomía, y lo podemos aplicar a la revisión de un par de experiencias concretas, vamos a tener más elementos en general para analizarlo cuando queramos. Entonces, si están de acuerdo, esa sería como la estructura general del tallercito, la charla, entre hoy y mañana. Mañana ya va a haber presentación de algunos materiales, algunas cosas más concretas. Hoy sería más de introducción. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces viene la dura parte de presentarse, porque no voy a apostar por mí. ¿Alguien quiere empezar? ¿Con Manuel? ¿Yo? En la izquierda, hacemos la... Sí, ando a la izquierda. Bueno, pues nada, yo soy Emanuel, Emma, Manuel, y vengo porque he oído hablar tantas veces de las autonomías mexicanas y no sé nada de ellas, y porque te oí hablar el otro día también y porque formo parte de esta comunidad. Yo creo que es como una especie de obligación, me va atrayendo, y al final me vas pegando. Y bueno, hay mucha curiosidad, porque claro, las autonomías que conocemos aquí son la comunidad autónoma, la figura que hay aquí que ni es comunidad ni es autónoma, entonces es como muy claro, no nos damos cuenta, pero sí, sí, hay mucha curiosidad por la palabra autonomías y saber un poco cómo funciona, o cómo pretende funcionar cada una, o si podemos llegar ahí y en algún momento... Agustín, soy fotógrafo, y entonces en cuanto al tema estoy en México, estoy siguiendo bastante esto de las rodas de prensa que hace Andrés Manuel, y bueno, pues se ha puesto a tiro el caso tuyo, y son esto de la autonomía, pues sí que no conozco nada, lo de ayer estuvo estupendo, con lo cual, bueno, aprender, para poder desarrollarlo en alguna que otra actividad que hago con gente en paro y tal, pues, bueno, estupendo, como se puede... Agustín, ¿verdad? Perdón, Agustín. Agustín. Sí. Muy bien. Bueno, yo soy Paco, soy parte del colectivo de Laborágene, y en los últimos años he estado acompañando algunos procesos de autonomía en diferentes puntos de América Latina, y a mí me interesa, aparte de seguir desaprendiendo, porque uno se contamina otra vez cuando vuelve aquí muy rápido, y el Estado se lo vuelve a meter como en la vena, como que uno se pasa 15 años de la causa del Estado desde el punto de vista del punto de vista de la soberanía comunitaria, no solamente en comunidades indígenas o afro, que parece como más evidente, sino en otros formatos de comunidades, incluidas las de aquí, y recuperar también, vuelvo a hablar en la autonomía, el concepto de autonomía que sirvo en España, sirvo en el Estado, de hecho, históricamente, a los anarcos le llamábamos autónomos, en términos antiguos, entonces, reflexionar un poquito sobre eso, y ver los puentes que hay dentro de la autonomía y otra, y cómo se puede desaprender de unas cosas, aprender de otras, y ver esos canales de comunicación. Hola, yo soy Pedro, muy fan de la vorágine, o bueno, no parte de la vorágine, el mayor fan, el mayor fan. No tiene salud, es compañero. Bueno, estoy aquí por aprender desaprendiendo, fortalecer redes, aprender para fortalecer redes de activismo, de actividad, para poder aprender cosas que me sirvan para luego compartir cosas con otros, en torno a buscar un mundo mejor posible, en torno a seguir tirando de, buscando la utopía, aunque la utopía está ahí, está allá lejos, pero bueno, está bien, para mí, por lo menos está bien seguir buscando la utopía. Y bueno, y respecto a la autonomía, hoy, curiosamente, hoy me he hecho un regalo, esta mañana, y me he visto en casa, en Tierra y Libertad, de que no lo hagas. Nada más. Y bueno, nos recuerda, nos recuerda la época autónoma de los compañeros, de los compañeros en la guerra civil, y bueno, todo lo que se pueda aprender y desarrollar en torno a la autonomía, llamémosle autonomía, autogestión, autogobierno, bueno, buscar el buen gobierno, desde abajo, que sí, bueno, algo así, luego va a ser mejor alguna cosa así. ¿Tienes más cosas? Os voy a amantizar, y es que igual para que tú podamos saberlo, Pedro también forma parte de Pasaje Seguro, que es un colectivo que lucha por el derecho a un tránsito seguro de los migrantes, por Europa, y participa todos los años en nuestro super-estández, la caravana abriendo fronteras, y nos vamos el viernes, nos vamos 10 días al sur, a la frontera sur. En toda Andalucía recorremos Cates, Cies y demás siglas que se inventa el Estado. ¿Los Cates son? Cates, centro de acogida temporal de extranjeros, o sea, el Cates es una comisaría de urgencia que montan nada más que bajan los migrantes del barco, los ponen en un redil, como las ovejillas, o algo así, y empiezan a lo que se llama en Italia Hot Spot, que es un poco el punto donde empiezan a ficharles, que firmen rápidamente la carta de expulsión, y luego ya veremos a ver, algunos se libran y otros no se liban después. Y bueno, en definitiva nos vamos, es un movimiento muy guapo, el de caravana todavía podéis apuntar, por cierto. Lo intentará yo mañana, apuntará alguien seguido. Llegó yo siempre me he hecho solo. Y bueno, 12 días, te robo un minuto para hacer la publicidad de caravana, 12 días, 12 días, 12 días, 12 días, de bueno, 250, este año, 250 personas recorriendo, pues eso, plazas, CIEs, Cates, vamos a estar en Ceuta, en la frontera, en el Tarajal, vamos a estar en Huelva, en los asentamientos chabolistas de la gente que está allí, los migrantes que están recogiendo a la presa en condiciones bastante deplorables, y en fin, el año pasado estuvimos por Italia, Vintimiglia, Sicilia, llegamos a Riace, el año anterior hicimos frontera sur Melilla y el año anterior, Grecia. Bueno, ahí va la gente, sí, insisto, os podéis apuntar todos, es una experiencia muy buena. Bueno, soy Adicia, soy de aquí, pero vivo la mayor parte del año en Estados Unidos, en Colorado, y bueno, estoy encantada con la vorágine y todas las actividades que hacéis, y sobre todo con el prisma transnacional que hay, todas las oportunidades de aprender de Latinoamérica, que creo que es algo que necesitamos muchísimo aquí, y soy profesora en una universidad, y doy clase normalmente de lengua, pero también de cultura, y una de las clases que he dado es sobre la globalización, los efectos de la globalización en las sociedades hispanohablantes, y tiene un poco que ver con la tesis que hice, que es sobre migraciones, y los paradigmas posnacionales en España, entonces me interesa aprender sobre esos nuevos espacios sociales, en que se negocia lo local y lo global, y diferentes formas, porque aunque he aprendido en caso dentro del marco de lo peninsular, digamos, yo quiero tener y aprender algo más amplio y poderse ofrecer a mis estudiantes, entonces, por ejemplo, cómo afecta en México, hemos estudiado en clase cosas sobre las maquilas, por ejemplo, cosas de ecocrítica, no sé, o sea, ahondar sobre esos espacios sociales que no encajan dentro del internacional. Vale, no tiene ninguna. Bueno, lo mío no es nada interesante, porque yo soy solamente una jubilada, que estoy haciendo antropología y me rechifla. No es nada, por entretenerme y porque me chifla. Entonces, me interesa todo, todo lo que sea cultura, y me atrae muchísimo Latinoamérica, México, me intriga muchísimo también, y bueno, estoy encantada con asistir a la charla. ¿Y su nombre? Elisa. Elisa. No lo he dicho. ¿Te has tratado de perder el pecado el nombre? Sí, 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 sí. Se le nombró el nombre. Se le nombró. Elisa. Elisa, muy bien. Bueno, yo soy Nieves, soy también fan de la vorágine, pero bueno, fan es porque me lo demuestran, y entonces es un sitio que siempre nos trae gente de allá para contarnos cosas de allá, que estamos aquí en demasiado en autonomía, en ese sentido. Entonces ha sido una aproximación para mí de una manera muy clara, con ganas de ver que se puede explicar otras formas de vivir y otra manera de explicar los pueblos, y bueno, interesante y todo eso. Lo de la autonomía, lo de las cosas, yo soy muy descreída, no sé si nada sirve para algo, pero lo que sí me parece que es un derecho que ahora mismo pues ni siquiera se tiene, las pequeñas cosas que se quieren hacer de manera autónoma, están legisladas por un ente más general y tal, con lo cual solamente por el hecho de estar tan prohibido, pues habrá que mirarlo. Es bien. Bueno, yo soy Carmen, soy también parte del colectivo de la vorágine, y bueno, en concreto, porque todo lo que hacemos me interesa, obviamente. En este caso en concreto, en este seminario, bueno, yo conozco experiencias de otros países, México no lo tenía como tan fichado, pero la verdad es que tenía ahí como un pequeño atrape, desde que pues leí un libro que hemos editado nosotras, Feminismos a la Contra, que hay varias mexicanas, y varias de ellas hacen referencia en concreto a Chiapas, alguna cosita más, pero como la forma en la que te lo cuentan ellas, como un relato súper realista en realidad, de qué es lo que pasa y qué es lo que se tienen que enfrentar, pero de todo el libro, a mí me resultaba como lo más esperanzador, como el hay alternativa. Entonces, como uno de los planteamientos puede ser Chiapas, otras experiencias mexicanas me parecen como una alternativa legítima y esperanzadora a lo que parece que es el marco único que es el Estado-Nación. Entendemos que con todas las resistencias, luchas problemáticas diarias a las que se tienen que enfrentar, pero bueno, o sea que ese pequeño hirillo de esperanza es el que a mí me motiva como para seguir aprendiendo y conociendo también las experiencias. Yo soy José Luis y realmente de la autonomía pues tengo poca idea, he escuchado hablar de los casos de México, no tenía ni idea la verdad. Aquí hubo un caso en Marina Vela, pero no sé hasta qué punto es equiparable o no. Y sí que me interesaba desde, pues, como decía Pedro, de las utopías, de que quizás si a nivel local, a nivel pequeño se pueden demostrar ciertas utopías y una vez que las ensayas resulta que ya no son utopías, sino que son reales y se pueden estropelar al resto de la sociedad y cambiar las formas de gestión social, económica y demás a través de experiencias locales. Increíble. Bueno, yo soy Beto, Beto Paredes. Soy mexicano, tengo una formación académica corta, estudié latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero realmente me desempeño como periodista hace 10 años y los temas que he estado investigando, cuestionándome a partir de, tienen que ver con, principalmente, los intentos de comunidades de diversos tamaños, de diversos procederes, por construir procesos, pues, no sé si llamarlos alternativos, pero sí definitivamente distintos a lo que es el modelo del Estado-Nación. México tiene una pluralidad étnica compleja que está muy relacionada con estas experiencias, pero, bueno, en definitiva es una de las líneas que he estado trabajando desde los últimos 10 años, junto con otras, que permean todo el tiempo, como es la desaparición de personas, la violencia que desencadena asesinatos, desplazamientos, y, bueno, también respuestas organizativas. Entonces, ese es un poco lo que he estado haciendo hasta ahora. Llevo invitado a laborar, GINE, pues, a hacer toda esta serie de eventos, que es la presentación del proyecto de Ostula, el proyecto fotográfico. Este es un taller, seminario, charla, mesa redonda, este encuentro, que también me propone Paco, y, finalmente, se proyectará un documental que no tiene, aparentemente, nada que ver con esto, pero que es sobre Cuba, que se proyectará mañana en la tarde. Ya los comerciales los haré al rato. Con Pedro, luego podés aliar. Mucha gente para la caravana y tú para los documentales. Entonces, bueno, les agradezco mucho su presencia, a cada uno y a cada uno de ustedes. Me parece muy interesante lo que están comentando, porque ya es entrar en la materia importante, ¿no? Bueno, voy a plantear algunas cosas y quisiera plantearlas para que a partir de ahí generáramos un diálogo, una intervención directa, pero un poco para aterrizar esto que han comentado de manera a lo mejor general o inicial, respecto a algunas cuestiones que estuve reflexionando en particular para este seminario sobre el tema de la autonomía. Bueno, para empezar, la primera idea es que la autonomía como tal, como concepto, como idea, no es una idea acabada, sino que en función, ni un horizonte político determinado, cerrado como sistema, entonces es muy variante, muy variable, lo cual nos deja la posibilidad de adecuarlo a nuestro contexto, pero por otro lado tener cuidado y precaución para no llamarle a todo autonomía. Entonces, esas son como las dos caras, digamos, que yo creo más comunes de este concepto y que es importante que las discutamos ahora, ahora que las platiquemos, porque tiene que ver con cómo vamos a analizar las experiencias de mañana y cómo le vamos a analizar las experiencias en nuestro contexto cotidiano a partir de ahora. La idea es generarnos una idea común que nos sirva en la vida cotidiana. Entonces, si quiero dejar claro que la idea de autonomía es esto, es una serie de relaciones muy complejas que tratan, a mi entender, de desarrollar una organización social que cumpla con las expectativas y con las necesidades de vida que plantea un grupo humano específico. Puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser mediano, pueden ser varios a la vez, pero bueno, ya iremos viendo. Creo que la idea de autonomía desde la perspectiva mexicana sí se plantea, una de las vertientes que sí plantea la separación y la ruptura con la idea del Estado-Nación, lo cual me lleva a esto que platicabas hace rato, yo no me había planteado la posibilidad de una organización fuera del modelo del Estado-Nación. Y es importante darnos cuenta porque eso es una cosa muy común, muy normal. Nuestra historia como Estados-Naciones tiene relativamente poco tiempo, no, no, ni siquiera son 500 años pues en la historia, no, es mucho menos. Y bueno, desde América Latina es todavía menos, y además tiene que ver con la ineficacia inmediata de las promesas de los Estados-Nación como sistemas organizativos que permitirían el bienestar de la población, eso no ha pasado, o ha pasado para algunas personas, pero para la mayoría de las personas no. Entonces ahí también hay una discusión muy profunda sobre el carácter del Estado-Nación, si realmente son eficaces o no, si han estado ausentes o no, y eso también tiene que ver con cómo entendemos esto. Si voy muy rápido o sienten que me enredo, me dicen y desenredamos. La otra cosa es que hay una intensa discusión relacionada con la autonomía que tiene que ver con lo colectivo y lo individual. Es decir, muchas veces se relaciona el trabajo colectivo, las colectividades, respecto a un proceso autonómico, y sin embargo, ahí se entra siempre en la contradicción respecto a qué tanto el individuo tiene, es autónomo respecto a la colectividad, y qué tanto no, y cómo las colectividades pueden generar autonomía sin que la individualidad se desaparezca, se diluya. Entonces hay como varias discusiones inmersas en esto. Otra idea importante es que en México las autonomías son una fase o se han desencadenado a partir de procesos de levantamientos populares, sean armados o sean civiles, pero han tenido que ver con la fractura del orden existente, en pequeño, en mediano o en gran escala, y entonces la reconstrucción o el replanteamiento de una organización social específica. No ha sido como un tránsito natural, ha venido a partir de una ruptura violenta y que ha tenido buenos o malos resultados, eso ya es una valoración, pero sí se ha planteado así. Entonces, bueno, estas son como las... Ah, bueno, lo otro es precisamente la... lo que se relaciona con estos levantamientos que tienen que ver con el carácter violento, con el carácter armado o no, en qué medida se pueden defender los procesos autonómicos de, pues de todo el poder del Estado, que es básicamente como su antagonista. Entonces, bueno, ahí he soltado algunas ideas concretas, pero siempre tomando en cuenta la realidad de la que parto. Entonces, a partir de eso me gustaría tal vez que ustedes me contaran cómo se entiende la autonomía o cuáles son ideas sobre la autonomía desde aquí, desde estos contextos. y así podemos ver si hay algún tipo de vaso comunicante y por ahí podemos entrar. ¿Nos parece? ¿Alguna sugerencia de qué significa para ustedes la autonomía? A ver, en estos momentos o en estos tiempos, en Europa, en una sociedad tan civilizada, la autonomía, la palabra autonomía ha perdido, yo creo que ha perdido muchísimo valor, muchísimo contenido, no es más que una forma, una forma de estructurar, de estructurar el gobierno de los países, de los Estados, pero sin mayor contenido. Creo que tenemos, ayer te pregunté, ayer cuando vimos las fotos, te pregunté, ¿te acuerdas que te pregunté que la comunidad de Inuchacán de la que hablabas, de cuántas personas se componían? Y me hablabas del 5.000. Aquí yo creo que tenemos un mucho, mucho, tenemos también todavía más inconvenientes para poder recuperar autonomías, autogobiernos, autogestiones, en el sentido de que vivimos en, en, muy apelotonados mucha gente. Entonces eso es otro, un problema añadido a más, me parece. Yo rescataría la, diría que tú has dicho que me parece muy interesante del momento fractura, o sea, como que lo digas son reacciones a la fractura del Estado o una subversión ante un Estado de las cosas. Al final si vemos los momentos en los que ha habido procesos de autonomía, en el Estado español o algo concretamente, en el gobierno de Europa que no, en el día, tiene mucho que ver con esas fracturas, en el momento de intento de construir un modelo diferente basado en autogestión, en autogobierno, asamblear y demás, durante la guerra civil, fíjate ese gran debate de las izquierdas en la guerra civil, ¿no? Es, ganamos la guerra de la manera militar, ortodoxa, vertical y después ya vemos qué hacemos, que es el Partido Comunista o la guerra es una oportunidad de fracturar todo el orden establecido, de construir otro orden asambleario más que antes y sanarquista, quizás, fracasar, unas cosas porque el Comunista decimos que no, pero bueno, un punto de debate. Pero luego en la transición, lo que aquí se llama transición, que igual Turrieta, claro, es como el momento glorioso, es el gran modelo que ahora está en cuestión, pero hasta hace tres o cuatro años no se podía hablar mal de la transición, era como meterte con Dios o algo así, en la transición surgieron lo que se llaman los movimientos autónomos, de movimientos autónomos, de la gente, normalmente en ideología anarquista, que creaba espacios autónomos fuera de, o que intentaban estar fuera del Estado, y eso involucraba todo, eran centros sociales, ocupados, que ahora llamaríamos, ¿no? En la época se llamaban centros autónomos, que eran autónomos en todos los sentidos, por ejemplo, la mayor investigación, el mayor desarrollo en tecnología de comunicaciones al tema del Estado se dio ahí, o sea, el movimiento, en la época no se llama hacker, ¿no? Pero consiguieron construir sistemas de comunicación propios, antenas propias, de redes propias, o sea, fue súper interesante. Y ahí lo conecto con la otra idea que tú hablabas de lo individual y lo colectivo. En ese momento el movimiento autónomo era realmente colectivo, o sea, había una idea de colectividad contagiosa. Esa fue una, la otra eran las ecualdeas, o que eran autonomías, pero aislándote, ¿no? Un montón de experiencia más de autosostenibilidad y tal, aislada. Ahora hay centros sociales, pero ya esa idea colectiva no está tan clara, creo yo, esta es una opinión, ¿eh? Creo que es más, una, bueno, varias personas se reúnen, deciden salirse hasta donde pueden, normalmente cuando son muy jóvenes, después se vuelven a incorporar al sistema. O sea, ahí se desistema un tiempo, en un centro social ocupado, y bueno, tener su espacio y está bien, pero creo que no hay ni sensaciones, que no hay la misma, ¿cómo diría?, la misma cara de contagio que podría haber en los años 80, ¿no? Y para terminar diría que el Estado-Nación, que como lo hemos inventado en el occidente, pues lo tenemos muy controlado, aquí deja muy pocos espacios, o sea, aquí es irrespirable. El Estado decide, sobre todo, estar en todo, te tiras un pedo y llegan alguien que te multa, y si no tienes miedo a que te multen, entonces funciona igual. Hay un control brutal, ¿no? Entonces esa delegación que hacemos ante el Estado de sí, la soberanía es del pueblo, pero se la externalizamos y ustedes la gestionan, ¿no? Es, a lo que es casi absoluto, ahí coincidiría un poco con pedo. Y no hay un momento de factura suficientemente bestia, aunque ya es violencia lo que ejerce el Estado, pero para que la gente no tenga... En el 11M, en el 15M, perdón, el 15M, parecía una fractura, pero en realidad era una fractura de la clase media. Entonces es una fracturita. Porque no decían que tenemos otro modelo o queremos otro modelo, lo decían democracia real ya, que el Parlamento funcione mejor, no se roba en la plata, que el Estado quiere estar José del Monte, pero nadie decía que queremos autogobernarnos o queremos... Y por último, el caso de Marina Leda, que has comentado tú, a mí me parece súper interesante. Eso termina, es el SAD, el Sindicato de los Trabajadores, es un municipio de referencia, es gobierno municipalista, dentro de la estructura del Estado, porque no puede estar fuera de la estructura del Estado, pero que aplica un modelo completamente diferente y que no solamente funciona. ¿Cuánto lleva Marina Leda? ¿28 años? No, 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 lleva mucho. Allí no hay problema de vivienda, nadie tiene problema de vivienda, todo está cooperativizado, todo son cooperativas, ahora es un modelo, que aunque sí hay un modelo de decisión comunitario, es bastante ortodoxo, ¿no? Pero es el único ejemplo que yo conozco en el Estado, en un municipio de ya un tamaño... ¿En un tiempo y en la vida? No contagia, o sea, obtiendo la validez, no contagia. No contagia, genera, genera, ellos empezaron con la toma de tierras, que fue una estrategia del SAD de siempre, de recuperación de tierras, eso lo siguen haciendo, y a pesar de que, eso lo dice mucho Pedro, ¿no? A pesar de que si tú miras al SAD y a la manera de bien, yo querría ir allí, pero nadie lo hace, supera los sacrificios a la individualidad, por eso me parece muy interesante el punto que tú decías con la individualidad y el colectivo. Con eso, yo termino. ¿Quisiera comentar algo? Sí, yo, se habla aquí de una manera de autonomía, pero yo quería vincularlo un poquitico a grupos étnicos o así, en este caso, pues a la comunidad gitana, por ejemplo, que mantiene cosas distantes, pero luego el Estado le atrapa, porque en su vulnerabilidad necesita las viviendas, que le den el permiso para los mercadillos, etc. Aunque sí que mantienen un algo de identidad autónoma, que por otra parte de nosotros le hemos perdido mucho, sin tener que rebelarse, porque no es un pueblo que se haya rebelado nunca con el uso de armas. Vamos, algo para asaltar. Perdón. Y en México a veces también son cuestiones étnicas que se defienden un poco más, porque ya tienen una identidad autónoma. Pero una aportación, es una manera de ver, o mi conocimiento con la comunidad gitana, es que sí, se puede hablar de una autonomía, pero es una autonomía autoritaria. Y Marina, que no ha cambiado de alcalde, pero no vamos a hablar de eso. Por eso he dicho que es un modelo bastante ortodoxo, he dicho suavemente, es un modelo ortodoxo del líder que Macbeth mantiene al niño. Quizá puedes no contar. Sin ponerlas si buenas o malas, pero que es un poco... Ha mantenido ahí algo, algo. Tienen, sin llegar a todo, sus propias leyes, su manera de resolver cosas, su autoayuda, por estar muy pobres, pero no piden créditos, se lo hacen entre ellos y tal. Eso es interesante de verlo, como grupo superviviente. Sin valorar si es el... Sí, claro, sin llegar a... Ese momento de ruptura que estabas hablando, no sé si igual estamos mezclando aquí, pero no sé si es el intento de forzar ese referéndum en Cataluña y han intentado que haya un momento de ruptura también, debido a la violencia, no lo sé. Porque no son casos parecidos, ni tienen que ver con la autonomía, son Estado contra Estado, no Estado no hacen contra Estado o Nación, ¿no? O un futuro Estado o Nación. Pero ahí la gente igual sí que pide autonomía y esa autonomía no es la que estamos hablando aquí. Lo que pasa es que cuidado con el Estado. Nosotros aquí tenemos un término por autonomía, ahora, porque la democracia es muy alterada. Eso, por eso decía antes las comunidades autónomas. Las competencias autonómicas, la autonomía y tal, y eso es simplemente una distribución. Eso es. Por eso ahí quitamos esa ecuación, porque si no yo... No, pero es importante que esto que ha señalado, Emanuel, porque ese es precisamente una, yo creo, un desgaste del término de autonomía o de las ideas sobre autonomía, que nos puede llevar a concluir que la autonomía realmente es esto, es lo mismo, es la distribución del poder, que en México existe. no le llaman autonomía, pero por ejemplo, cada región en México, cada Estado, tiene una constitución, tiene sus leyes, tiene un Congreso, puede emitir leyes que solo son aplicables en su demarcación, en fin, hay todo un sistema federal y que le da relativa autonomía a cada Estado para mejorar o empeorar las condiciones de vida. entonces, cuando yo, cuando digamos, esta parte, es importante desmarcarnos de esta idea de autonomía para entonces entrar en una autonomía que tiene que ver con la posibilidad de transformar las condiciones de vida, que ese es uno de los motores fundamentales, por lo menos de las autonomías en México, de transformar las condiciones de vida para mejorarlas, condiciones básicas. En su momento, y mañana lo podremos repasar, el zapatismo estableció demandas muy concretas. Están las demandas como techo, salud, trabajo, libertad, justicia, democracia, educación, autonomía también, como demanda, aunque su ejercicio, entonces, son demandas muy concretas que tienen que ver con la vida cotidiana de comunidades, de universidades, en fin. Entonces, esta ruptura que se hace con el Estado, lo que hace es romper, digamos, la gente que se propone construir la autonomía, viene de un proceso de ruptura con el Estado, porque no encuentran en el Estado una organización que responda a sus necesidades como población. Y lo que encuentran, sobre todo, y eso es ya más acotándonos a México para ir aterrizando, es una presencia excesiva del Estado. El Estado no se ha ido, no es un Estado que falle, tiene presencia totalmente, pero de una manera distinta a la que menciona. Entonces, esta ruptura es, es decir, este modelo de organización no nos ha servido nunca, no nos está sirviendo ahora y no nos va a servir después. Entonces, ¿cómo le hacemos para generar una organización que llene los espacios de la vida pública y de la vida íntima? Por eso menciono lo de la cuestión colectiva y la cuestión individual, porque la autonomía no solamente es un proceso hacia afuera, implica una transformación radical y de tajo de todo el quehacer de las personas. ¿Qué pasa? Que cuando hay, por ejemplo, que estamos acostumbrados a delegar las actividades hacia las instituciones del Estado, ¿no? Hay un ministerio que se encarga de la salud y todo lo que tenga que ver con eso. Hay un ministerio que se encarga de la educación y todo lo que tenga que ver con eso. Y así podemos ir analizando cada una de las secciones del Estado-Nación y cualquiera. No hay diferencia realmente. Entonces, lo que estamos acostumbrados es a no participar o a limitar nuestra participación al momento de las votaciones. Y la otra participación, tal vez, y eso ya es cuando somos muy participativos, es cuando hacemos alguna crítica entre los círculos de amigos o bien participamos en la organización vecinal. Pero eso yo creo que ya es un límite muy extremo de participación. Porque estamos acostumbrados a delegar, pues va a haber alguien que se va a encargar de eso, ¿no? Y lo que implica la autonomía es una serie, es una concepción de responsabilidad impresionante. en donde nosotros para conseguir lo que queremos, ese horizonte, esa utopía o esa serie de utopías, tenemos que salirnos del espacio de confort y tomar cartas en el asunto. A veces en nuestro espacio íntimo y a veces en el espacio público. y aquí siempre voy a ir de un lado a otro porque tomo como base la premisa de lo ¿cómo era? Lo 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 privado es público y lo público es privado en ese sentido. Pero también porque es un acto político. Entonces es difícil, es difícil en experiencias concretas entender cómo una persona está dispuesta a a realizar ciertas cantidades de tareas por encima de su tiempo libre. Entonces la autonomía cambia toda esta concepción de tiempo libre, tiempo de trabajo, en fin, podemos ir analizando mucho. Me gustaría hacerlo más con experiencias concretas porque ahí podemos ver realmente hasta dónde las personas se involucran o no en un proceso de autonomía, de construcción de la autonomía constante construcción de la autonomía pero sí es sí es creo que es importante tener esta cuestión como muy muy clara no hay una fractura respecto al Estado-Nación y hay una necesidad de construir un modelo organizativo distinto que por lo menos contemple la participación constante de sus integrantes. si eso puede llevarse a cabo en una escala mayor o menor dependerá mucho también de la formación y de cómo nos estemos pues autoformando porque donde ya no haya estado teóricamente hablando en ese momento es difícil saber en dónde no haya estado somos nosotros los responsables de crear una cultura de crear un horizonte grande en donde si alguien tiene prácticas que no abonan a la autonomía en lugar de reprimirlo se puede trabajar para cambiar esas actitudes sí más o menos va quedando estas ideas sobre el tema específicamente en México por ejemplo de lo étnico pues sí ha sido es decir la clase media mexicana no ha roto con el estado básicamente porque se beneficia intensamente de él en todo han sido las comunidades indígenas las que en su mayoría en su totalidad se han organizado nunca se han desorganizado en realidad han fortalecido su organización porque tienen estos elementos de identidad indígena y eso les permite una cohesión constante de resistencia hacia distintos agentes desde el estado pero también en lo específico a diferentes intereses entonces las comunidades indígenas cuando tienen esta conciencia y cuando reconocen su identidad como miembros de un grupo y que pueden trabajar juntos y que quieren trabajar juntos para no verse afectados suelen organizarse y ahora en los últimos 25 años han estado nombrando a este trabajo político autonomía no es una cuestión que haya pasado antes en el en el nombramiento en las prácticas sí desde hace mucho tiempo pero la autonomía tiene esta cuestión de la referencialidad hacia ellos mismos como protagonistas de la historia entonces son los pueblos indígenas los que están más proclives a esto no sólo son los pueblos indígenas los que pueden luchar y organizarse con este horizonte de autonomía creo que lo más interesante sería que indígenas y no indígenas mestizos afrodescendientes en fin todo mundo tuviera la posibilidad de reconocerse en un grupo y poder proponer su propia forma de organización eso fracturaría el Estado y por qué queremos fracturar el Estado por lo menos en México además del control constante lo que ha generado es es muerte es proyectos de muerte entonces la autonomía como idea contra el Estado Nación tiene que ver con la reproducción de la vida eso es más o menos hasta aquí vamos bien alguien quisiera comentar algo bueno yo creo que la violencia en México o en dos lugares Guatemala Palestina Honduras Colombia por supuesto lo que ocurre cuando hay violencia directa es mucho más evidente y la reacción quizás es mucho más contundente porque es que te estás jugando la vida física inmediata el Estado yo creo que es igual de violento en todos el Estado Nación voy a poner apellidos Estado Nación Occidental Capitalista porque claro ha habido otro modo de Estado y el Estado tiene unos apellidos había problemas patriarcal ecocida pero capitalista incluye casi todo el icono occidental el nivel de violencia que ejerce aquel Estado contra nuestras vidas es brutal el problema es que lo tenemos naturalizado el problema es que la mayoría de la población considera que es normal que el Estado te violente y que tu única capacidad de decisión por supuesto la participación a quien no se contienda está delegado desde que naces tú delegas tú naces y ya firmas un cheque el famoso contrato social el pinche contrato social ya firmé ustedes hagan ¿no? me recogen la basura que organizan la escuela desde que entras al colegio tú estás siendo violentado en cualquiera de las dimensiones en tu identidad sexual si llevas un ritmo de aprendizaje diferente o sea no tienes un tú porque en la lógica de la instalación está la homogeneización ¿no? la homogeneización y quería comentarle dos cosas que han dicho que me hacen fundamentales uno el tema del espacio privado versus espacio público esa es una imposición del Estado nacional central capitalista brutal que yo creo que lo que ha hecho muy difícil subversiones aquí más poderosas cuando se da la última subversión que es la subversión durante la guerra civil precisamente lo que hace es romper la dicotomía público privado ¿no? o sea la casa no es un fortín donde tú puedes hacer lo que te dé la gana claro que hay libertades individuales pero que llevas responsabilidades con la comunidad con tu familia con un montón de gente en el libro que decía Carmen aparece muchas veces el tema de este de mientras lo que ocurre en la casa sea un entorno propiedad privada de quien vive en la casa tenemos poco que hacer sí entonces al final de lo que tú estás hablando haznos un montón de cosas que manteniendo un nivel porque al final yo he apuntado aquí tú que estás diciendo o no yo lo estás diciendo pero yo lo estoy intuyendo para que una autonomía una comunidad se vaya construyendo que hay una retoma del control territorial importantísimo o sea el territorio lo controlo yo y tengo para eso tiene que tener territorio aquí tenemos propiedades no tenemos territorio eso es una diferencia misma pero también en México siempre hay propiedades yo sé pero aquí que había un concepto es igual aquí hay un concepto de tierra comunal por ejemplo en cualquier pueblo de Cantabria la gente tenía su casa su finca pero luego había una tierra como un bosque comunal que se gestionaba de manera comunal y que permitía regular un montón de cosas eso es la ahora no no acaba de cambiar la ley y entonces lo que era el bosque comunal que sigue existiendo ahora se llama bosque público al hacerlo público lo meten a la propiedad del estado y al hacer propiedad del estado es concesionable licenciable o alquilable se ha encargado hace dos años el último bastión que había de tierra comunal legalmente abierto entonces control de tierra control de la economía por tanto ayer te preguntó Pedro antes de ayer ¿quién controla los cultivos? muy importante control de la justicia porque claro si la justicia te la impone de la escuela la hemos liado o sea no hay un debate comunitario de oye ¿cómo arreglamos las cosas? o lo que tú decías si alguien no está respondiendo a ese acuerdo comunitario ¿qué hacemos? ¿lo metemos a la cárcel o buscamos otro mecanismo? control de la educación claro el Estado Nacional Occidental se basa en un sistema público universal y gratuito de educación a mí siempre me hace un chiste o no siempre pero a veces me hace un chiste que a la izquierda reclame un sistema público universal y gratuito de educación porque es la manera de extender una idea de la vida ¿no? que es lo que se hace aquí y por último un tema que aquí nos da pánico vete o yo siento que nos da pánico que es el monopolio de la violencia ¿quién tiene monopolio de la violencia? ¿qué dice de las armas? ¿el Estado? ¿el Estado? o yo la primera vez que fui a uno de los casos tú vas a tratar mañana de Cherán ¿no? yo la primera vez que fui a Cherán yo conocía mucho de guerrillas la guerrilla es la estructura típica de la izquierda occidental que se quiere tomar el Estado normalmente la guerrilla nace para subvertir el poder tomar el Estado y cambiar todo desde arriba y yo la primera vez que fui a Cherán me quedé en shock cuando con las autodefensas que para mí claro mi referente colombiano era autodefensas para militar con las autodefensas de Cherán que son la gente de la comunidad que toma el monopolio de las armas aquí nadie más tiene armas las maneja la comunidad y decide y es para defensa nosotros no queremos invadir al pueblo al lado queremos que no nos jodan pero claro aquí sigue un escándalo aquí si a alguien se le ocurre decir no sabe que la policía municipal ya no va a tener las armas lo vamos a tener nosotros aunque sea en el pueblo de 25 habitantes se junta o sea ya es un terrorista pero todos esos elementos que son retomar soberanía delegada no serían posibles es una pregunta que voy diciendo sin esas otras cosas ruptura de lo público-privado corresponsabilidad una cosa que he apuntado corresponsabilidad participación con todos los problemas que genera yo creo que no estás contando un mundo ideal no es bastante complicado es bastante complicado claro entonces solamente hay que señalar eso que si tú puedes decir vale retomamos el contrato territorial armado constitucional si no hay esas otras rupturas internas yo creo que esa construcción habría fracasado ya o sea no habría no habría un recorrido pues digamos habría fracasado porque de otra manera no es posible plantarse como como una alternativa por ejemplo en esta cuestión de la tierra eh es interesante en medio de que existen diferentes regímenes de jurídico ¿no? la ley para concebir la tierra del territorio nacional entonces eh existe el territorio la tierra comunal pero también hay una figura muy interesante en la cual no me voy a detener mucho porque es complejo que es la tierra ejidal el ejido es una cosa que nació de la revolución mexicana que es básicamente que es una dotación de tierra que los campesinos tienen para producción bajo su título de propiedades ellos son para ellos y hay ejidos que son de tierra comunal es decir que no se pueden vender ni comprar ni rentar y hay otros ejidos que son eh pues sí vendibles básicamente entonces durante muchos años los campesinos tenían y las comunidades y todo tenían tierras comunales grandes extensiones de tierras comunales y el otro régimen era la propiedad la pequeña propiedad están prohibidos los latifundios entonces a partir del año 92 hubo una reforma en la constitución en donde la tierra ejidal si se quiere puede cambiar de régimen y entonces ya puede ser vendible eso es una estrategia del estado para si quiere quién si se quiere si quieren los campesinos entonces crearon un no es un instituto pero digamos un programa que es un programa que se llama Procede en donde bajo el la premisa de si tú quieres tu campesino que tienes 10 hectáreas dices ah pues yo la verdad yo quiero contarlas tener mi título de propiedad tener todo un mapeo pero entonces al hacerlo se utiliza el Procede pero el resultado de esa medición es que cambia el uso de suelo de tierra comunal a tierra ejidal con posibilidades de venta entonces mucha gente fue engañada diciéndole no vamos a medir tu tierra te voy a entregar un título de propiedad y no pasa nada y después les compraban las tierras y entonces decían no bueno pero se supone que eso es nada más un préstamo si si es un préstamo te vamos a dar una indemnización por ese préstamo de las tierras pero en realidad era una compra-venta y bajo ese engaño se instalaron minas se hicieron grandes megaproyectos de infraestructura carreteras se vendieron tierras se vendieron tierras a empresas extranjeras en fin se desestructuró el campo tomando en cuenta que México es un país agricultor no industrial entonces existe este cambio de uso de suelo y la herramienta intermedia es por ejemplo declarar una zona con área de ¿cómo se llama? natural protegida y entonces resulta que este bosque que antes era comunal y que todo el mundo lo protegía ahora es una este pues ahora es una tierra un área natural protegida en la que ya no podemos estar pero el estado tiene el control total y si nosotros darnos cuenta empieza a vender empieza a dividir a seccionar entonces por ejemplo ¿por qué el control territorial es importante? porque las comunidades en México se dieron cuenta de este proceso y de este cambio y decidieron ponerle fin ¿cómo le pusieron fin? recuperando las tierras por la vía de los hechos lo intentaron jurídicamente la comunidad de Ostula por ejemplo inició su juicio agrario en 1964 inició un juicio agrario para la restitución de tierras que estaban siendo ocupadas por invasores que tenían otros intereses este año volvieron a darle una sentencia negativa a la comunidad de Ostula sobre la propiedad de sus tierras es como la quinta sentencia negativa que le dan para ellos está bien siguen su curso legal ¿no? tienen un abogado tienen un excelente yo creo que es el mejor abogado agrario del país este lo veremos mañana hablando porque es un personaje muy particular pero aún así la comunidad dijo bueno pues no nos hacen caso aquí tenemos a este grupo violento a este otro a este otro y todos son el mismo porque son amigos y detentan el poder político el poder criminal pues a la mierda vamos a tomar las tierras de hecho en la asamblea este en la asamblea donde se decide la recuperación de las tierras un comunero preguntó voy a decir una cosa muy vulgar pero perdón dice bueno levanta la mano y dice que a ver ¿cuál es tu participación? yo tengo una pregunta ¿qué se necesita para recuperar nuestras tierras? y le contesta la asamblea pues muchos huevos ah pues yo traje dos kilos así que vamos y este y entonces ya fueron pero esa decisión es la que cuesta trabajo o sea cuando nosotros si nosotros nos imaginamos o nos tratamos de imaginar no aquí no en la cotidianidad sino integrados a un proceso de resistencia que puede ser en la ciudad que puede ser en el campo que ni siquiera tiene que ser indígena que es porque la identidad también se construye entre personas que comparten un mismo espacio una misma cultura no es sólo no es étnico digamos no es una raza y tomamos la decisión y tomamos la decisión de decir bueno pues si viene la policía los vamos a enfrentar y si llega esa decisión hay que prepararse para eso tal vez esta grabación no hay que me pueda meter con la complicación pero no al contrario no hay que cortar nada no yo no tengo ningún problema no pero bueno yo no tengo miedo ni de la cárcel ni de me la suda ya pasé en cárcel ya maté a unos amigos ya ya no hay ningún problema por eso pero es esta parte saltar hacia un como pasar una frontera nueva eso cuesta trabajo eso cuesta trabajo pero mucha gente ha tenido que hacer eso para salvar la vida la utilización de las armas por ejemplo es otro de los temas polémicos uno de los temas polémicos en México es realmente la recuperación de tierras y la ocupación y la no aceptación de de la compra-venta ¿no? de tener su tierra como compra-venta ese es un no un escándalo pero es una cosa que muchas personas dicen ah pero porque estos estas personas no quieren vender su tierra si podrían ganar mucho dinero nada y lo otro es el tema de las armas las armas si es complicado pero a mi por ejemplo no me gustan las armas lo que me dicen en varias comunidades es que ha sido la única manera de mantener a raya a los cuerpos del estado para que no ingresen a las comunidades a matar a violar a eso que es a lo que llega la policía el ejército y la marina a muchos de los territorios en México es decir si cuatro mil personas se paran frente a un pelotón del ejército pidiéndoles con banderas blancas que no disparen que no ingresen que no ingresen el ejército y la marina y la policía ataca ataca y mata gente entonces la única manera en la que no es cuando esas cuatro mil personas tienen una organización suficiente y un control territorial y la misma capacidad de fuego y entonces la gente dice aquí ya no podemos ingresar a matar entonces esa es una de las cosas que a mi me impresionan mucho por ejemplo el zapatismo desde el 12 de enero de 1924 no ha disparado una sola vez pero no ha depuesto las armas no ha depuesto las armas porque sabe que en cuanto lo haga le van a caer 100 mil efectivos del ejército y van a destruir y sin embargo tiene un control territorial ha sabido mediar esto es una de las cosas importantes que veremos ya como una experiencia lo adelanto la construcción real de un proceso autonómico en donde el poder bélico está separado del poder político y se subsume a las decisiones de la colectividad eso es muy impresionante yo creo que es la única experiencia que conozco en donde realmente el poder de las armas no está por encima de las decisiones de la gente que se ha logrado en menor o mayor medida en México hay que analizarlo pero realmente la gente no ha encontrado otra manera lo ha intentado todo manifestaciones actos políticos huelgas bloqueos carreteros de todo y no se ha logrado y a veces son peticiones por ejemplo el proceso de autodefensa en Michoacán en algunos momentos ya ni siquiera pensando en la autonomía ni nada ha sido por favor nosotros estamos dispuestos a pelear contra todos estos criminales para que dejen de violar a nuestras mujeres en nuestros pueblos esa es la realidad entonces frente a eso pues si la gente dice bueno vamos a pelear no hay otra opción pero no significa que las armas sean un eje fundamental para la construcción de la autonomía son más bien una pues si una particularidad de como ahora se defienden procesos autonómicos y entonces no hay que negarlas pero creo que poner el acento ahí puede desviar la pues la tensión de por donde sale ¿no? y y ha causado polémica efectivamente o sea México también pues si pero cada vez menos cuando dicen ah pues es que estas poblaciones se han levantado en armas y han combatido ya la gente ni lee esas noticias o sea no es no es algo nuevo algún comentario pero porque es habitual se sigue produciendo o la misma táctica que el narcotráfico que también se arma para para defender lo suyo es que el narcotráfico es el estado ese es el tema ese es el problema pues también se arma contra estados y contra todos sí sí claro pero ahí la la reflexión que hacía lo que estaba pensando es hemos conocido un modelo tradicional de levantamiento de alzamiento en armas o sea igual que ha habido una una imposición de un modelo de estado nación occidental ha habido un modelo de imposición de tácticas subversivas contra el estado nación en europa se nos inventamos una forma de subvertir el orden que era cambiar un estado por otro básicamente un estado capitalista terrorífico un estado socialista maravilloso utópico y eso provoca una forma de utilización de las armas que ha impedido que las comunidades fueran dueñas de las armas cuando digo las comunidades no digo México digo nosotros que aquí si no tuviéramos una relación tan clara entre armas en manos del pueblo y ETA o Terrayure yo creo que la yo cantaría pero aquí no va a costar décadas superar el trauma de que armas no en manos del estado es en manos de un grupo guerrillero de élite porque no deja de ser una élite la elite efectivo por el nombre de gente que decide cuál es el camino que tenemos que tomar En Colombia ninguna comunidad se podría plantear ni de broma armarse, o sea, no existe esa posibilidad en el horizonte porque el condicionamiento de la grilla ha sido tan fuerte que armarse significa identificarse con ese modelo. Hacen lo mismo, la pecho es cubierto, las consecuencias son gravísimas, son brutal. Entonces no hay dos modelos iguales, en México es posible quizá porque, aunque ha habido experiencia guerrillera claramente, pero la guerrilla ha tenido un papel menor. No, y la última guerrilla con un papel importante es el EZLL que cambia las normas, cambia la lógica que conocíamos de la guerrilla. Imagino que lo veremos mañana, pero es bien interesante como también nos toca desde las izquierdas, desde los proyectos alternos y tal, cambiar la regla del juego y cambiar el imaginario. No sé si... El momento de ruptura está claro, es en la confrontación, pero la gente ya está organizándose y estaba ya organizada, tenía su territorio y estaba en proceso de organización, por lo menos, para poder... ¿O no? ¿Ha habido de todo? Ha habido de todo. Mira, por ejemplo, el zapatismo tardó diez años para consolidar esa fractura, hacerla pública y entonces a partir de ahí seguir una línea de trabajo constante, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Cherán, que veremos mañana, que es muy interesante, fueron tres años de violencia directa contra la comunidad, de ataques a su territorio y de pronto un día, aunque claro, ya en la investigación uno pues dirá, bueno, cierto grupo de gente ya había previsto o estaba platicando cómo organizarse, estaba, ¿no? Pero, básicamente, el proceso fue... En un día, la gente y las mujeres decidieron convocar a toda la comunidad a impedir el paso de los talamontes, en este caso que los llaman, y frenarlos. Y después de eso, se dan cuenta que los talamontes están apoyados y están protegidos por la policía municipal, pues también a la policía municipal, a Zaja. Y de ahí al presidente municipal, y de ahí hacen un cerco a su comunidad, y durante un año van platicando cuál va a ser su proyecto político. Entonces, no, no, tenían la idea, una noción, pero el momento de ruptura llegó así, a las 5 de la mañana de un día específico. Y en otros casos se va cocinando, a veces funciona, a veces no. Es como muy importante no generar un modelo concreto. Una receta. Una receta, exacto, ¿no? Porque eso no se puede prever. Las sociedades, somos tan... O sea, los seres humanos somos tan imprevisibles, que en algún momento... Es como... ¿Qué determina que, el otro me lo decían, un libro se venda mucho o se venda poco? Ni puta idea. Puede ser el mejor de los libros, pero no. No sabemos qué lo determina, ¿no? Y en cambio a veces se leen muchísimo, bodrios, este... No voy a decir lobos, porque... Pero es un poco esto, ¿no? No hay recetas. Lo que sí es interesante, esto que dice Paco, de... En México la asociación de las armas... O sea, no hay un desprestigio de la guerrilla, por ejemplo. Todavía incluso, yo creo que podría caber la posibilidad de que surgiera un nuevo grupo armado y reivindicándose como guerrilla. Claro, tendría que ser muy, muy... versátil en su discurso. Pero... Pero todavía se puede. Pero porque no hay ese estigma que... Esa degradación. Esa degradación. Y de manera muy interesante la guerrilla fue combatida rápidamente y fue disminuida, pues, desde los años 70, las guerrillas, porque había 36 grupos guerrilleros. Fueron combatidas desde los años 70, finales de los 50 incluso, hasta ahora, ¿no? Entonces, no ha tenido un papel como podrían ser las FARC en Colombia. Oye, y el EZ, yo... O sea, lo del EZLN es que realmente es una fractura con esta abonación racinista y tal, pero es una fractura desde también... O sea, aunque era muy indígena, por supuesto, pero sabe manejar un discurso de izquierdas re... reinterpretado. Sí, sí, sí. Y como utilizar herramientas del uno y del otro lo hace ahí como un mix. Y hace una cosa que realmente genera un paradigma nuevo que nadie más ha sabido hacer. Nadie más... O no sé si se ha intentado, pero como con la dimensión del EZ, o sea, de... Eso, las armas por debajo de las decisiones civiles, aunque sean importantes, la construcción de ese modelo autónomo, el propio discurso, ¿no? El discurso hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Ha sido una cosa muy importante que tiene que ver con este carácter autonómico. Ellos no le han impuesto ningún modelo a otra comunidad. Y su discurso se basa en el respeto a la diversidad. A la diversidad de formas, de tiempos. Entonces, ellos siempre han aclarado esto, ¿no? Como, no queremos que todo mundo se vuelva zapatista. Nosotros nos levantamos en armas, bueno, ellos se levantaron en armas, no. No quiero hablar por ellos, pero... Ellos se levantaron en armas, construyeron su proceso, tienen sus ideas, sus formas y todo, y su territorio. Pero no están imponiendo su modelo a ninguna comunidad, inclusive en las cercanías. Es decir, si hay comunidades que se quieren integrar, comunidades cercanas, vecinas, que se quieren integrar al proceso, bueno, es distinto. Pero ellos no van pregonando como el zapatismo como único modelo, como vanguardia política, ni como vía para la transformación de México. No. Lo que ellos están propagando es la necesidad de que la gente se organice, se escuche y tome en cuenta cuál van a ser sus formas y sus tiempos para hacerle frente a las problemáticas que los llevaron a organizarse. Ese nivel de conciencia que tienen los zapatistas es una de las cosas que ha fortalecido su presencia, su lucha. Porque entonces no es la clásica guerrilla que dice, bueno, como tú dices, ¿no? Tomamos las armas y construimos el socialismo de esta manera. Entonces eso va a transformar el país. Bueno, ¿y si los demás no queremos? Es eso. Pero si tú haces eso y lo que haces es una lucha política para que la gente participe en donde esté sin tener que asumirse y asimilarse a un modelo, eso rompe la dinámica de las izquierdas, ¿no? Incluso yo no sé si llamaría al zapatismo un movimiento de izquierda. No ha dicho que retoma elementos. Retoma elementos, pero ya se está planteando eso porque ha superado la dicotomía de izquierda-derecha, que también habrá que plantearla dentro de la autonomía. Si seremos de izquierdas o si... O sea, ser de izquierda se contrapone a ser de derecha y ser de derecha se contrapone a ser de izquierda. Pero si esto va más allá, esa dicotomía deja de existir o debería dejar de existir. Pero claro, eso es todavía la cultura política más avanzada, ¿no? Sí, pero ahora también es una lucha occidental, el pinche parlamento de la revolución francesa. Antes nadie ha hablado de la izquierda-derecha. Lo que tú decías antes es que el Estado nació en realidad entre el gobierno de izquierda-derecha-derecha. Sí, sí, es muy... ¿O sea, capitalismo o no capitalismo? No, bueno, eso es... Esa es otra dicotomía, ¿no? Pero tú puedes decir de izquierda y capitalista perfectamente. Bueno, hay varios gobiernos así. De hecho, de hecho... Me quedan agujeros con la historia de las armas. Sí. Pero lo veremos cuando hay que verlo. Comprarlas, que tienes ya que meterte con los malos, a comprarlas, a traerlas, a tal, si no te condiciona a eso. Se las tiendas. Y luego también con ojito, porque claro, está muy bien ese respeto, pero si las tienes es por temor también a la disidencia y a la cruza, ¿no? No, porque las armas no se usan para el interior de la comunidad. Ya, ya, pero se dicen todas. No, yo he ido y fe, y lo vimos, no solamente mi persona, que estoy más contaminado, sino Pilar, mi compañera, que cambia mi estupenda persona. Yo me puedo enamorar de una autodefensa. Es impresionante realmente. Primero porque efectivamente tú dentro de la comunidad no ves a más. Es todo perimetral. La justicia en la comunidad se hace de manera comunitaria. Hay unas normas. Y ahí mismo te acuerdas que un tipo se había emborrachado, porque habían tenido fiestas por primera vez en el año. Entonces estaban muy felices todos, a uno se les fue la mano y la borrachera montó la de Dios. Y al día siguiente, te acuerdas que lo vimos allí el hombre sudando la borrachera, la justicia era así, que tenía que trabajar en el campo comunitario no sé cuántas horas. Y ahí estaban llevándole comida y bebida y un poco entreriéndose de él y de la historia, pero el tío no le llevaba ningún calabozo ni nada. Y luego tenía otra cosa interesante que era el tema asambleario. Es decir, como es comunitaria, los barrios de Cherán ponían, no veros, me imagino, pero ponen gente para esa autodefensa y es recocable inmediato. O sea, como es asambleario, si la gente consigue que alguien con un arma sea lo que ha tomado el poder y tal, fuera. Sí, hay un control muy interesante y hay diversas formas de cómo gestionar, cómo administrar el tema de las armas. Porque la violencia al interior precisamente de las comunidades previamente era esto. El presidente municipal tiene opositores, va y los mata o va y los amenaza. Pero en una situación distinta, en donde el horizonte no es el poder como tal, sino la resolución de los problemas constantes de la vida cotidiana, la disidencia se dirime en el espacio de discusión que se ha elegido. Generalmente son las asambleas o por barrios o generales, cada experiencia tiene sus espacios distintos. Pero entonces ahí hay una cosa bien interesante. La diferencia y la disidencia se discuten, pero hay un entendido de que se discuten porque quieren el bien común. Y ese es un elemento del cual no he hablado, que tiene que ver con el espíritu de la autonomía, que es el bien común, el buen vivir, una cosa que va más allá de las diferencias. Entonces, las armas no se utilizan para dirimir esto y tampoco están a la vista. De hecho, no. De hecho, en las comunidades que se han levantado en armas es el lugar donde menos se ven. En cambio, bueno, en la Ciudad de México, en otros lados están por todas partes, ¿no? Muchas de ellas también son de recuperación, o sea, de enfrentarse al crimen organizado y de recuperar. Pero también compran, ¿no? Sí, sí, hay mercados también, ¿no? Este, que es la parte que todavía pues genera dependencias, genera un vínculo todavía, hasta que no se produzcan armas, básicamente. No estoy dando ideas, pero... La convención de los astilleros. Pero sí hay un cuidado en eso, porque precisamente se viene de situaciones muy complicadas, en donde lo tradicional era asesinar o violentar o amenazar al otro. Sí, 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 sí. No, yo... No, yo... No era de esta manera más... Se viene hablando un poco de la participación. O sea, cuando aquí estamos aislados de la participación. O sea, no participamos más que en el voto y en... Igual alguna vez que vamos a un comentario de un partido de fútbol o algo así, no hay participación alguna, entonces allí la participación es continua. El proceso de participación en todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y los procesos de decisiones son asamblearios siempre. En esas comunidades, ¿hay diferencias entre comunidades, me imagino? Sí, sí, hay diferencias. O sea, no es un modelo de... que se repiten todas. Cada proceso autonómico tiene sus espacios, pero la vida pública constante tiene que ver con la participación. Es decir, si yo tengo una tienda en Cherán o en Ostula o en el Zapatismo, pues no es solamente mi tienda y entonces yo participo de la puerta hacia adentro. No, tengo relación con los de al lado, con los de enfrente, con los que pasan, con los que surten, con la gente, o sea, con todo mundo. Y entonces la tienda también se convierte, se puede convertir en un espacio de discusión, se puede convertir en un espacio de convivencia y entonces a veces las tiendas no cierran porque están todo el tiempo activas y hay como un proceso distinto, ¿no? No sé cómo decirlo. Me gustaría enseñarles varios... mencionar varios ejemplos con cada experiencia que veamos, pero sí es un entendimiento distinto, ¿no? Porque además a veces en algunas no hay elecciones, por ejemplo. O las elecciones son cada tres años de una manera muy particular, pero entonces no hay elecciones porque han cancelado la injerencia del Estado también en ese aspecto. Por ejemplo, hay comunidades donde no ha habido elecciones para presidente en varios periodos, ¿no? Y supongo que dicen eso, entonces, estatal. No, 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 no. Pero si hay elecciones internas. Pero hay procesos de elección de autoridades internas. Claro, eso es. Lo que dices es que no hay elecciones dentro del marco del Estado. Dentro del marco del Estado, ni partidos políticos. Entonces, pues no hay finalmente un lugar donde no hay partidos políticos, realmente se siente muy bien. Este... No, que si son sociedades de participación social y del buen vivir, no pueden ser de derechas. Yo no sé de qué serán, pero de derechas no pueden ser. No. En el entendido de que las derechas, claro, como lo concebimos, no son... Si no, no, no. No puede ser. No puede ser. Otra cosa es cómo se estructuran... Pero también se puede caer en el riesgo de sobrevalorar lo local. Como decir, ah, bueno, pues la comunidad de Cherán es la mejor comunidad autonómica, es la que ha logrado los mejores procesos de elección de autoridades, Entonces, es la imagen de la autonomía más eficaz en el país, por ejemplo, ¿no? Y entonces son los intachables los que nunca... No. Como que en ese sentido, el riesgo es la sobrevaloración interna y entonces la pérdida paulatina de la autocrítica o de los cuestionamientos internos, de la discusión. Y entonces... También, o sea, también hay que decirlo, ¿no? Al interior, a veces, cuando se da eso, salta mucho cuando a veces alguno de las autoridades toma decisiones que empiezan a acercarse otra vez hacia el régimen de partidos políticos, hacia el... Entonces dicen, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Algo está pasando aquí? Vamos a platicarlo, ¿no? Pero si hay alarmas que saltan. Pero si hay alarmas que saltan. Porque, precisamente, si una persona de 40 años que entra en un proceso de construcción de autonomía como parte de un movimiento indígena en los últimos 10 años tiene otros 30 en donde su cultura, su educación, sus referentes pues son jodidamente capitalistas y partidistas. Entonces, desaprender esa situación tarda. Ahí se ha notado en... Según la nueva generación de Chiapas, el territorio de la receta, ¿se ha notado un cambio? O sea, que haya gente que nació hace 25 años, que no era 25 años... ¿Tú has notado una diferencia? La otra ventaja, digamos, el otro pilar fuerte del zapatismo es que ya generó... al menos dos... ya se formaron al menos dos generaciones en la cultura de la autonomía. ¿Y tú cuándo vas lo notas? No, es... En cinco segundos se nota. ¿Y ha habido algún proceso migratorio de gente que se haya querido ir? ¿Hay gente que haya querido entrar entre comunidades? Sí, 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 sí. ¿Hay...? Hay gente que dentro del mismo zapatismo migra... Y bueno, se va. O sea, no hay una... Hay una coerción, ¿no? De tú no puedes salir, ¿no? Si quieres migrar para adelante. Pero también está la posibilidad de regresar. Y hay gente que regresa. Cuando ve lo que hay fuera, dice... No, yo he conocido personas que se van... o sea, que dicen, no, pues yo quiero trabajar en el turismo, en Cancún, que es como el... lo más cerca que se parece a Estados Unidos. ¿Qué fue a decir eso? Este... Y entonces se van para allá a trabajar. Y regresan dos años después. por favor, no. Jamás me permitan volver a... Que sí está la coerción. Sí, o sea, realmente se... Y hay unos que no regresan porque mueren. Yo conocí... Tiene un amigo muy querido, Ignacio. Y él era un joven de 21 años, 22 años, que tenía muchas inquietudes y quería salir a conocer. Y bueno, veía gente que venía de fuera y decía, yo también quiero ir. Y pues, ¿qué implica cuando mucha gente de otros países van a una comunidad? Pues que la gente dice, ay, ¿por qué tanta gente viene y nosotros no podemos ir? También queremos conocer. Entonces, él decidió salir, se fue de emigrante a Estados Unidos y en la frontera, del lado de Estados Unidos, un grupo de estos patrióticos de Minutman, los detuvieron a él y al grupo con el que venía y lo quemaron vivo. Hombre, es que para emigrar sí que hay que llevar a él, Marcelo. Sí. El lado casi el pasado. Las que puedas. Entonces, Ignacio ya no pudo regresar. Yo te voy a hacer una pregunta más, como ustedes tenéis en la hora de la pregunta. En la hora. Eh, ¿cómo ha afectado al zapatismo? Probablemente también a comunidades como el Che han cambiado más la exposición, pero... Digo, el zapatismo, la exposición internacional y nacional que ha tenido ha sido brutal. Nacionalmente, yo sé que se han caído unas tensiones brutales, colegia tradicional, que ha habido mucha tensión y tal, y hay un momento que ellos se cierran, ¿no? Un poco. Lo que quiero decir es, ¿se han cerrado o se cerraron en su momento? Porque le estaba generando mucho ruido toda esa mitificación del zapatismo y también esa crítica durísima. ¿Cómo han reaccionado? Yo creo que más que la crítica es la necesidad de respetar sus tiempos de decisión, de discusión, de sus diferentes análisis y de toma de decisiones respecto a ello. El zapatismo tiene una característica importante que es que ellos, después de tener ya un control territorial, han sido muy autocríticos de sus decisiones y entonces, en función de eso, han dado pasos, ¿no? Como, bueno, construimos 38 municipios autónomos entre el año 94 y el 2003, 2002. Entonces, ellos hicieron esta cuestión, pero había algo que no funcionaba, había mala relación con algunas ONGs y entonces dijeron, vamos a cerrarnos y de pronto surgieron con otra propuesta de organización, con una propuesta de relación distinta, los caracoles, y entonces, y a partir de ahí, la cuestión cambió. Entonces, como que ante una, previamente a dar un paso o a lanzar una propuesta política, se cierran. Eso no se, se cierran en términos mediáticos. Eso no significa que no estén haciendo cosas, no se exponen. Cuidan mucho y de pronto un día lanzan algún comunicado, lanzan alguna carta, hacen alguna convocatoria. Las críticas realmente, o sea, no contestan a la, o sea, no entran en el juego de ah, un político tal dijo esto, le vamos a contestar. No, más bien contestan, cuando hay que contestar frente a escenarios de mucha represión, cuando han aplicado procesos de solidaridad con otras experiencias de lucha, cosas muy específicas, pero no a una, no entran en este juego de discusiones, no, con otros políticos. Más bien los invitan a, a discutir con, con argumentos. Sí, pero no te preguntaba, cuando hacías lo de, si imagínate, si Cherán se mostraba como este plan, no sé qué, el zapatismo, al menos fuera de México, durante un tiempo era como, como lo más, ¿no? Más bien, es que ellos han invitado a que la gente vaya y conozca la experiencia. Pero, pues bueno, han tenido que más bien, eh, mostrarse como lo que son. Es decir, en estos años hemos logrado construir este proceso de salud, este proceso educativo, nuestros sistemas de justicia son estos, como, tomar un control de eso, para entonces, mostrarlo de una manera tal, que no pueda ser tergiversado. O sea, le abren las puertas a investigadores, a investigadoras, a gente que quiere conocer, pero, se involucran en ese proceso. Y entonces, bueno, lo que hay es lo que hay, y la verdad es que lo que hay es muy bonito. O sea, es algo muy esperanzador, en ese sentido, ¿no? Pero también se han mostrado, atentos a las críticas, ¿no? Y, y toman cartas en el asunto. Entonces, por ahí va más o menos su actitud en cerrarse, ¿no? Una pregunta, y yo es que el zapatismo no lo conozco. Entre las comunidades zapatistas, hay como algún, hay alguien que hace circular entre ellas, pues, experiencias, hay una especie de gobierno. Hay un gobierno. Hay varios niveles de gobierno. Eso. Luego, ¿realmente se trata de reformar el Estado, de otra forma? Sí. Porque sigue habiendo un... No es un solo gobierno. O sea, ¿de alguna forma están interconectadas todas las comunidades? No es horizontal, perdón, no es vertical. ¿Cómo se...? Funcionan engranajes entre las... Funcionan como engranajes de distinto tamaño. Entonces, tienen distintos engranajes, diferentes funciones, y con eso van solventando... Pero es que ahora, con lo que has dicho de proyectos de salud y demás, ¿hay alguna red que una todas esas...? Pero digamos que la red común es menos densa, que la que habría en un Estado tradicional, y sea más densa la local. Yo creo que es más densa todavía. O sea, mucho más compleja, porque implica el cuidado de las decisiones que funcionan. O sea, en el Estado o Nación, aquí tenemos un ministerio, y las diferentes cosas que se van... que dependen de ese ministerio, ¿no? Hasta la escuela. Aquí la dirección sería... Así. Y entonces, pero no hay una decisión. O sea, la escuela fulanita no tiene una asamblea para decidir cómo van a llevar a cabo su proceso educativo. Aplican un plan de estudios, que puede ser más o menos ad hoc al contexto, pero tienen una directriz específica nacional. En el zapatismo no. Entonces, tienen que tener cuidado para que cada decisión de cada escuela, de cada comunidad, sea tomada en cuenta en esa estructura de gobierno. Es muy complejo, es tardado, pero ha funcionado hasta ahora. Eso sí lo quisiera mostrar bien para explicar, ¿no? cómo podría ser precisamente una opción, una experiencia concreta de cómo se organizan los caracoles, que son el nombre de las... pues sí, de las sedes administrativas, como le llaman ellos, de las juntas de buen gobierno, tienen una... tienen, por ejemplo, carácter rotativo de sus autoridades, de sus miembros, funcionan a través de consejos locales, regionales, municipales... es súper... pero una vez que uno entiende la lógica de eso... Yo también entro a pensar en lo que decías del bien común. Es decir, cuando tú ves los procesos como bienes comunes y no como algo que tienen que hacer profesionales, cuando entras a jugar el bien común, en la escuela o en el centro de salud no solamente opinan los profesionales de la salud... Ah, eso es otra cosa importante. entrar en toda la comunidad que rodea ese lugar. Yo intuyo... Aquí no hay... no hay nadie profesional. ¿Nadie tiene ese saber científico que manda como tiene que ser la pedagogía? No. Todo el mundo participa. Hay 50% mujeres, 50% hombres. El turno es de tres años de las autoridades, de la Junta de Buen Gobierno, de todas, y no se gana ningún salario. Entonces... ¿Son obligatorios? ¿Estás puesto a veces? Sí, sí es... ¿Es obligatorio? Es obligatorio. Es obligatorio. Entonces en algún momento de tu vida te va a tocar. Solventa los problemas de... de la alimentación, del cuidado de la tierra, o sea, siempre la persona que va a ser una autoridad... y autoridad es como un hombre como que va a dar órdenes. No. La autoridad es el que, al contrario, el que gestiona las decisiones que se toman de la población. Ese es el principio básico. Vamos a ver los principios de la autonomía zapatista, que muchas otras experiencias han ido retomando en la práctica, aunque no les llamen así. Yo quería preguntarles, antes de seguir, si hasta aquí hemos tenido como un panorama más o menos general... Bueno, yo tengo 10.552... ¿Pero que yo? Pero sí. Sí, pero vamos, muy bien, muy bien. Necesitamos ver ejemplos. Me pierdo un poco en todo lo global de... Yo es que no conocía nada, entonces... Pero bueno, lo importante es que tratemos de... hay varias ideas aquí que no se han repetido, sino que las hemos dicho de diferentes formas, pero bueno, la autonomía tiene que ver con eso, con una fractura frente al Estado, con un carácter de participación y de responsabilidad, y con la necesidad de no imponerse, sino de construir formas organizativas... Voluntarias. Voluntarias, que nos ayuden a resolver los problemas constantes y cotidianos, ¿no? O sea, no podemos plantearnos la autonomía para resolver el hambre del mundo, porque eso no va a funcionar, pero sí podemos plantearnos una organización autónoma para ver cuáles son los problemas de nuestro barrio, ¿no? Yo no quisiera decir que la autonomía funciona mejor a pequeña escala que a gran escala, porque a gran escala también es... Bueno, ¿qué es gran escala, no? Eso es muy relativo, pero sí tal vez creo que un organ... diferentes organismos autónomos pueden generar un proceso autonómico a mediana escala, por ejemplo. Y es algo interesante que podemos plantearnos, pero bueno, ese es un segundo nivel. Lo que sí quiero dejar claro como este piso común de ideas generales sobre autonomía. Porque yo quisiera hacer otra pregunta a ustedes, particularmente a Alicia, sobre... Tú dices que vives en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una idea muy particular de... No sé si de autonomía, pero sí de comportamiento distinto que son estas reservas de pueblos indígenas. No sé si tú tengas algún tipo de... que nos puedas compartir algunas palabras sobre eso. Porque eso es un modelo muy particular que en México se ha propuesto. Si quieres... Pues... La verdad que yo no... No sé mucho en detalle. O sea, yo sé que tienen así como sus propios consejos, no? Bueno, también es como zonas de diferentes grupos. Lo que es las... Las reservas es casi también como... Un espacio, digamos, económico que creo que la autonomía política pasa como un poco a segundo plano. O sea, están ahí como relegados y sus decisiones son bastante limitadas, no? Pero sí tienen, por ejemplo, sé consejos o tribunales, no? Para juzgar algunos de los casos, pero siempre como restringidos mucho por el poder del Estado. Pero bueno, tampoco hay como un conocimiento así generalizado de cómo funcionan. Tampoco te puedo decir muy en detalle, la verdad. Me gustaría, pero... No, lo que... No, lo que... Sí, puede ser. Pero, de hecho, yo creo que en la última administración, o sea, les han quitado como mucho poder o fondos. O sea, se ha vuelto algo totalmente secundario. Y, vamos, yo veo que tienen un poder muy limitado. Hace poco estuve en una de las celebraciones, no? Estas indígenas son Pauwan. Y estuve hablando con una señora, no? Latinoamericana. Y me estaba contando, por ejemplo, de todos los casos de criminalidad. Pues ellos, por ejemplo, el tema, no tienen ninguna riendas en el asunto de la criminalidad, no? De defenderse contra la criminalidad de fuera. Porque hay un montón de casos, por ejemplo, de mujeres desaparecidas. Y luego, pues... Por ejemplo, eso, no? Lo que te decía como estructura económica. Las reservas son unos lugares muy tristes. En los que, a veces, no? Los centros donde se genera la riqueza son, por ejemplo, lugares como casinos o cosas así. Que, bueno, o sea... Es una reserva, no? Pero participa del sistema de fuera. O sea, realmente, no hay esa autonomía económica. Pero... Lo que pasa es que ese es un modelo muy interesante. Que se discutió mucho con él esta reivindicación... Ya explícita de defender la autonomía y de construir la autonomía. Y en México, varios de los políticos propusieron... Vamos a hacer reservas. Vamos a hacer reservas para que los pueblos indígenas tengan su tierra, sus decisiones, no sé qué. Y ahí les hacemos sus leyes. Y entonces los relegamos a una clase distinta. Y cuando los... Y entonces los indígenas dijeron, no, a ver, espérate. Es que lo que nosotros queremos no es estar fuera, sino pertenecer. Y que nos, digamos, tener esta posibilidad de decidir cómo organizarnos, pero no para aislarnos. Sino para estar en convivencia y en relación con el resto de la sociedad que siempre ha visto a las comunidades como... como un problema, como algo aparte, como algo que tiene que modernizarse. Entonces, te preguntaba por esto porque precisamente en México se aprobó una ley indígena, que le llaman, que es una cosa... Pero aquí la aprobó el Estado. Sí, la aprobó. Sí, la aprobó. Es un camino interesante. Hubo una serie de negociaciones entre el zapatismo y el Estado en el año 96. Los acuerdos de San Andrés, que son los acuerdos que se firmaron en ese año, el 6 de febrero del 96 se firmaron. Apenas dos mesas de diálogo de las siete que se tenían contempladas. Pero de esas dos mesas, resulta que planteaban una transformación de la lógica del Estado. Una transformación radical al proponer que los indígenas no fueran objetos de derecho, sino sujetos de derecho. Lo cual los pone en el mismo nivel que el resto de los ciudadanos. Entonces, aparentemente se aprobaron esos acuerdos y se llegó a una ley que le llamaban la ley COCOPA, que es la ley de la Comisión de Concordia y Pacificación, que se estableció entre miembros de los asesores del zapatismo y miembros del Estado mexicano. Y llegaron a una propuesta de ley que aparentemente ya estaba aprobada. O sea, era solamente el trámite de pasarla por la Cámara de Diputados y luego la Cámara de Senadores. Pero resulta que el presidente, en algún momento, dijo, ah, pues no. Resulta que no les voy a permitir ni siquiera eso. Y entonces sacó una contrapropuesta. Todo esto pasó a lo largo de varios años. El ZLN salió a las calles de México en una primera etapa. Hizo un recorrido por la mitad del país promoviendo que se aprobaran la ley COCOPA, la ley que les permitía ser sujetos de derecho. Y entonces construí sus instituciones de gobierno, de seguridad, de educación, de salud, a partir de una cosa muy importante que son los usos y costumbres. Y que ya veremos a qué usos y costumbres nos referimos con eso. Entonces hubo una discusión si abrirles la máxima tribuna del país, a los indígenas, en fin. Finalmente entró una comisión del zapatismo a hablarle a los mexicanos a través de la máxima tribuna del país, en el Congreso de la Nación. Y hubo discursos, hubo cosas muy impresionantes de eso, porque realmente el trabajo que hicieron los compañeros fue muy, 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 muy relevante. Pero al final, pues, los diputados y los senadores aprobaron la otra ley. Y ya, se modificó el artículo 2 de la Constitución, se hacen algunas modificaciones, se reconoce el carácter pluricultural del país, a las comunidades indígenas, pero en la vida de los hechos es jodido. Y la intención era esta, hacer reservas en donde se les iba a destinar al aparente control de su territorio, con leyes en las que tampoco participan, y con nula o poca capacidad para dirimir los asuntos de justicia. Entonces, el modelo que se tenía en México eran las reservas de Estados Unidos. A eso es a lo que le llamó autonomía. ¿En ese momento de la ley, perdona, en ese momento de la ley, ¿había violencia en ese momento en Chiapas, en zonas, o era un momento de no violencia? Pues siempre ha habido violencia del Estado. La presencia militar ha habido. Lo que pasa es que el zapatismo se ha mantenido mucho como no disparemos, no rompamos este acuerdo de tregua, y si hay vuelos, si hay sobrevuelos, si hay ataques del ejército, tenemos observadores internacionales que son los que están llevando todo un registro, pero hacen denuncias públicas, pero no atacan. Entonces, siempre ha habido esa violencia, y grupos paramilitares, y un montón de opciones. Pero este es el otro modelo. Es decir, cómo el Estado, y esta es la otra cara de la autonomía, que es un poco lo que ya nos han dicho, cómo el Estado asimila la idea de autonomía, y la asimila de una manera brutalmente rápida. La asimila, la burocratiza, y en un 2x3 ya tenemos que, este, esa es una cosa muy importante que no hay que tener de lado, sino que es central, que el Estado-Nación tiene la capacidad de absorber todo, y regresarlo en un modelo aparentemente bondadoso, aparentemente libre, pero profundamente generador de dependencia. Y eso también ha pasado en México. Con comunidades que empezaron influenciadas por Cherán, por ejemplo, por esta experiencia que veremos mañana, y que terminaron en la total división por peleas internas, por dinero del Estado. ¿Qué pena? ¿La fortaleza del proceso político o no? ¿O la solidaridad del proceso político a la hora de resistir esa capacidad de absorción? Yo sé que es brutal la capacidad de absorción, pero es más fácil absorber experiencias que no están débiles, que están en comportamiento. Claro, no tienen un proceso político interno fuerte, pero su discurso es este, ¿no? Nosotros somos indígenas, tenemos derecho al recurso de no sé qué, no sé cuánto, y la plata, o sea, el aceptar, o sea, porque para el Estado es muy fácil decir, bueno, pues, si lo que quieres es dinero, te voy a dar tu recurso monetario, tu recurso directo, pero siempre las letras pequeñas del contrato son las que terminan por poder eso. Es como a otro nivel también, que nada tiene que ver, pero también todo el proceso que se está viviendo en Barcelona de espacios que podían estar ocupados y que se están cediendo de diferentes formas, desde el propio Ayuntamiento de Barcelona, desde la institución, entonces la letra pequeña todavía no ha llegado tan bien, entonces es como todo ese proceso, ¿no? Porque se disfraza de una cuestión de vamos a negociar, vamos a dialogar, utilizan figuras que en nuestro imaginario político y cultural son de conciliación, aunque realmente es una cooptación de los espacios, de las experiencias, del no reconocimiento de la historia de lo que ha pasado ahí y de control. Madrid cuando llegó al Ayuntamiento supuestamente del cambio y yo supuestamente lo primero que hizo el Ayuntamiento decía a los espacios ocupados, sí muchachos, no hay problema, lo vamos a organizar. Primero hagan una asociación con un registro y luego ya... no, no queremos, no es que si no no podemos hacer un contrato de cesión de no sé qué, no sé qué, no queremos contratación, bueno, pero se comieron a muchos espacios. Sí. Y a los rebeldes, a los que dijeron, no, es que no han tenido la jugada, no vamos a tener ningún registro, los han echado con policía. O sea, no les han dicho, bueno, vamos a negociarnos, no, o entre por nuestras normas, por las letras, no tan pequeñas. Claro. Ahora somos simpáticos, somos gente progresista y queremos que tengan ahí... Por eso el de Barcelona todavía es como un proceso que se está viviendo porque a ver en qué desemboca eso. O sea, porque al final es lo mismo, pero como en otra cara también. Lo que pasa es que las mismas leyes no funcionan igual para todos los colectivos. Yo estaba pensando en Panamá, hay una ley, nada más es un lugar muy extraño, que tiene una ley constitucional muy potente respecto a la economía indígena en teoría, ¿no? Entonces, efectivamente, otorga territorio, reconoce territorio, no lo otorga, reconoce territorio, reconoce autoridad. propia, reconoce legislación propia, reconoce la integridad de elementos propios. El único problemita, ya sabes el capítulo de siempre, el subsuelo y el aire del Estado. Es decir, la minería... Minería y... Claro. Pero... Hasta la lluvia se puede... Si yo veo los diferentes pueblos, entonces está el pueblo Kuna, que tenía un proceso sonidísimo, una cosa... asustadora, ¿no? Esto, por ejemplo, cuando llegué a ese momento de la acción de la ley, dijeron, listo, hay que prepararse a 10 años porque no la van a meter. Entonces formaron a su gente de abogados, de no sé qué, pero va a volver y va a trabajar por la comunidad. Tú vas al territorio Kuna y realmente en otro gobierno. En perfecto, en permanente conflicto con la policía, en permanente conflicto con las autoridades, y demás. pero lo tienen y lo ejercen. Otro pueblo, el nuevo noble, con muchísimo más territorio, las son incapaces. Entonces, estaba más rota la identidad, estaba más rota la comunidad, era gente migrante que iba a las templadas del caje en Costa Rica, no sé qué, y los pilló como, ¿y qué hacemos con esto? Entonces, los han comprado, los han dividido, los han machacado ellos, ¿no? Entonces, ¿la misma ley? Sí, la misma ley se asume y se resiste por más de los hechos. En función de que te han organizado ustedes. Es importante formar el proceso político interno, es muy importante, y ellos tienen, por ejemplo, una figura muy importante, en el caso de los curas, es que la autoridad tradicional nunca ha dejado de hacer eso. Entonces, los sailors, que es su autoridad tradicional, están ahí, y es como un vértice, es una brutal, que permite que la comunidad se proteja, se recoja, ¿no? En el caso de los amigos, o sea, tienen una supuesta autonomía, ¿no? Es un poco lo que decías tú, de dar esa sensación falsa de autonomía, pero muchas leyes vienen desde fuera, ¿no? Y son como, se presentan como concesiones, pero en realidad es dándote las migajas, y para ellos, que la tierra es tan importante, desde luego, la posesión de la tierra, al fin del día, nada, porque, por ejemplo, en el caso este de Dakota del Norte, que se habrá escuchado aquí, todo lo de los oleoductos, que han cruzado, pues, tierras sagradas, que ha habido un movimiento, hay de las mismas comunidades que se han puesto enfrente de las excavadoras, un montón de activistas protegiéndoles, ¿no? Y al final, ¿qué han hecho, no? Pues, transversar las leyes, para que lleguemos a un punto de que incluso las manifestaciones, cualquier manifestación de protesta de una voz disidente, se convierta en algo ilegal, en ese camino van, ¿no? Y luego, en el caso de la frontera, igual, los territorios donde quiere construir el muro, pues, cruzan, ¿no? Grupos... Sí, dividen grupos indígenas. Bueno, pues, acá se va viendo una historia brutal de este, pero son como las reducciones españolas. Exacto. La reserva es muy similar a la lógica de la reducción que hacían los españoles. Los concentramos, le quitamos la tierra, los concentramos en un sitio y los desatemos creer que es por su bien. Pero eso sigue pasando, o sea, el modelo... De colonización, la reserva no es, no es un mecanismo de confiar autonomía, es una vez que te he quitado la tierra, te he jodido, te he exterminado, a los siete que quedan, os concentro y le permito hacer casinos. Mira, esta señora, por ejemplo, esta bolina, me contaba, dice, tú no veas la gente que ha muerto y se ha enfermado en mi comunidad por cosas que hacen a propósito ellos, cosechas que llevan o pesticidas o cosas que la echan a los ríos y claro, es que no sale a la luz pública, ¿no? Sí, claro. Pero unos casos escandalosos. Un poco como como lo que ocurre también en la frontera con todas las zonas de las maquiladoras y todo eso, la contaminación y toda la muerte que están generando. No, y bueno, y además, luego tenemos tenemos dos procesos paralelos respecto a eso, solo un comentario. La migración, por un lado, fractura comunidades brutalmente, pero por otro lado, esas comunidades que han sido fracturadas en lo concreto, en lo territorial, a lo mejor y en la población, de pronto, cuando se encuentran en una situación de migrante en Estados Unidos o en Canadá, se rejuntan y en algunas ocasiones vuelven a cohesionarse y a trabajar para la comunidad. Como Cherán, todos los cheranenses que estaban ahí en San Luis, en Los Ángeles, se juntaron, se organizaron y empezaron a mandar dinero para el sostenimiento del movimiento y muchos regresaron. De hecho, varios que no habían ni siquiera nacido en Michoacán se fueron a México y dijeron, ah, pues, yo me voy a meter de guardia comunal y me meto, pero tú me hablas español. No, pues aquí aprendo. Y se metieron. O sea, hay una identidad muy fuerte. Acaba la fibra, claro, la identidad. ¿No? Que dice, este es importante, ¿no? La identidad es un componente importante para sustentar la autonomía. No me refiero a la identidad étnica. No, no, no. A la identidad en la historia, a la conexión con la tierra, a cómo vamos a, si nos reconocemos con un proceso social compartido y que lo que pase a esta mesa nos va a afectar a todos, pues entonces vamos a discutir todos y a defender la mesa y a, ¿no? Es como, pensemos un poco así, que no importa la religión o el color de la piel o ni siquiera la lengua a veces, sino lazos mucho más profundos que nos pueden ayudar a defender y a decidir en común cómo queremos que ese pedacito donde vivimos nos permita el desarrollo de una vida digna, el buen vivir. Yo quiero terminar con eso. No sé ustedes qué piensan. Ya quedó muy bien. y bueno, nada, agradecerles, este, la idea es mañana empezar a las 10, unos minutos antes, cafetito, tal, desayuno, y mañana veremos algunos materiales en video, o sea, como... ¿Vais a proyectar algo? Sí, aquí... Sí, ilustra mucho, ¿eh? No, yo voy a decir una cosa, yo estoy feliz de que haya gente en el grupo que no conozca mucho del tema, porque eso es lo que nos permite hacernos las preguntas que los que podemos tener algún conocimiento más no nos las hacemos, no tenemos la capacidad de sorpresa. Y es un tema complejo. Y lo primero es sin imágenes, porque si yo de ahora saco imágenes, inmediatamente se condiciona la reflexión a algo que nos puede impresionar o algo que nos puede desagradar o agradar, pero si empezamos así, pues nos tenemos a nosotros, ¿no? Entonces, ya mañana ejemplos más complejos como es el zapatismo, del cual podríamos hablar un año entero sin parar. Seminario sería de término. Seminario sería de término. Pero podemos sí ver algunas líneas fundamentales, mostrarles algunos materiales de cómo es las comunidades autónomas del zapatismo. La experiencia de Cherán, que es una experiencia importante, que también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, o que hay que analizar. Y a lo mejor, más en pequeño, otras experiencias o otras formas de cómo se ha resuelto esto. Pero, pues yo creo que con esas dos experiencias y las dudas que tengamos, tenemos como para el día de mañana. despedida como que va a ser muy difícil mañana, pero como entender que en estos casos de México la mayoría hay una raíz indígena en la jugada, pero que tratemos de pensar que puede no ser indígena, o que sea la identidad, porque de verdad, si no, porque hay muchas movidas que hemos tenido con compas aquí en Europa, dicen, ah, pero claro, esos son los indígenas, ¿no? Ese es su rollo, no, no, se enfrentan a la misma bestia que nosotros. Totalmente. La misma, ¿no? Solamente que hagamos el esfuerzo de no decir, no anecdotizarlo en lo indígena, porque muchas veces nos pasa muchas cosas de indígenas. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.